En informe secreto en relación al petróleo, se señala que Arabia Saudita busca por un lado debilitar las economías iranías y rusas, en línea con sus compromisos estratégicos con Occidente. Y por otro lado, enviar un mensaje contundente a los productores de petróleo de esquisto del mundo para que reduzcan sus apetitos hacia los nuevos desarrollos. Con esta actitud, los sauditas pretenden afianzar su posición de liderazgo en el mercado petrolero mundial. Confidencial al cierre. Monitor país, informe ejecutivo confidencial. Tema, aumento del precio de la gasolina. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 18 al 25 de noviembre de 2014. Resultados, niveles de tolerancia al aumento de la gasolina. Actualmente, se está hablando de un aumento del precio de la gasolina. Pregunta, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con este aumento? De acuerdo, 53%. En desacuerdo, 45%. No sabe, no responde, 2%. Pregunta, ¿y usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el dinero obtenido por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales? ¿De acuerdo o en desacuerdo con que el dinero obtenido por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales? 77% de quienes apoyan mucho y algo al gobierno está de acuerdo con que el dinero obtenido por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales. 52% de quienes apoyan mucho y algo a la oposición está de acuerdo con que el dinero obtenido por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales. 44% de quienes apoyan mucho y algo a la oposición está de acuerdo con que el dinero obtenido por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales. Es evidente que la opinión ha venido cambiando al respecto con relación a este tema. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televengo.